Este fin de semana fue perfecto para los equipos del Bajío en la Liga de Ascenso, ya que tanto León, Irapuato y Celaya obtuvieron sendas victorias en esta jornada. Los freseros sufrieron, pero lograron su segunda victoria del clausura 2012 al imponerse como locales por la mínima diferencia a los cementeros de Cruz Azul Hidalgo. El equipo azulgrana generó poco en la primera mitad, sin embargo mejoró de forma notable en el segundo tiempo con los movimientos ordenados por su técnico Ricardo Rayas. La única anotación del encuentro fue obra de José Cruz Gutiérrez al minuto 82, quien de esta manera le otorgó las tres unidades al equipo de Irapuato en esta jornada. Con el triunfo, los freseros lograron meterse en zona de calificación luego de cuatro fechas transcurridas. Por su parte, los Esmeraldas de León lo volvieron a hacer en el torneo, tuvieron la capacidad para remontar un marcador adverso y sumar fuera de casa al imponerse por cuatro goles a tres a los toros de Ciudad Neza. El equipo local se fue arriba en el marcador gracias a este autogol de Óscar Mascorro, apenas al minuto 26. Para la segunda mitad, el ingreso de Hernán Burbano fue fundamental ya que gracias a una anotación de este colombiano al minuto 49, los Esmeraldas de León pusieron el empate a un gol. Más adelante, el uruguayo Nelson Sebastián Mas, con esta jugada, definió al minuto 65 la voltereta para los Esmeraldas poniendo el marcador dos goles contra uno. Después, gracias a una gran jugada del colombiano Eisner Loboa, Luis Montes al minuto 75 de esta manera, puso el tres goles a uno para los visitantes. Minutos más tarde, Ismael Pineda, mediocampista del equipo de Neza, aprovechó un error en la defensiva de León y gracias a esta jugada, puso el marcador tres goles a dos. Parecía que de esta forma iba a terminar el partido, pero al minuto 91, José Juan, el gallito Vázquez, aprovechó esta jugada en la que la defensiva no pudo despejar el balón de su área y de esta forma definió el marcador cuatro goles a dos para los visitantes. Pero aún iba a haber tiempo para más, y es que Rodrigo Prieto puso el marcador cuatro goles a tres a unos escasos segundos de que terminara el partido. De esta forma, el equipo Esmeralda asume el liderato de la liga de ascenso cuando han transcurrido cuatro jornadas. Finalmente, los cajeteros de Celaya dieron la campanada de la jornada al derrotar en su propio campo a los reboceros de la piedad con marcador de dos tantos a uno. Al minuto 4, el japonés Yuto Ono aprovechó este pase filtrado para definir ante la salida del arquero de la piedad, Leonín Pineda, y así abrir el marcador a favor del conjunto de Celaya. Más adelante, al minuto 17, Fernando Cortés, con este disparo desde fuera del área, realizó este golazo poniendo el marcador con dos goles de diferencia a favor del equipo visitante. Finalmente, Luis Orozco puso más decoroso el marcador, ya que con este gol dejó el definitivo dos goles contra uno a favor del equipo de Celaya. MB Deportes, Luis Omar Morales.